...acusado de participar en el asesinato de dos periodistas en el suroccidente del país. Los periodistas fueron acribillados en un parque en el municipio de Mazatenango. Danilo López era corresponsal del diario Prensa Libre y Federico Salazar trabajaba para la radio Nuevo Mundo. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, le ha dicho a CNN, las autoridades de Guatemala están investigando lo ocurrido para esclarecer el crimen del que por el momento no se conoce el móvil. Según el funcionario, la zona donde fueron asesinados los comunicadores tiene una altísima influencia del narcotráfico.